o andar en motores, o tener este tipo de transportación. Bueno, miren, la barcaza, o el barco, el barco Carendiz, Cara Deniz, que traía parte de los equipos que están llamados a funcionar en la barcaza de generación enéctrica que se contrató y que se pretende instalar en los negros de Asua, tuvo que devolverse a Cuba, porque no le permitió la comunidad ni siquiera atracar en puertos. Los directivos de esta empresa, que se llama Cara Deniz Power Ship, han dicho que simplemente los comunitarios han sido agresivos con sus técnicos, han roto cristales de vehículos, y no les permiten completar los trabajos de instalación de la conectividad, de la conexión de la planta a la línea eléctrica, algo para lo cual tienen permisos, todavía los permisos para la planta, para la operación de la barcaza, no han sido concedidos, pero los trabajos de conexión de la planta cuando esté, si se concede eventualmente el permiso, hacia las redes interconectadas, si fueron otorgados, y esos trabajos los comunitarios no permiten que se hagan. Como ustedes saben, ha habido protestas, en algunos casos violentas, porque en la comunidad se niega que la barcaza esté allí. Yo tengo mis reservas con las barcazas, a mí no me gustan, por ejemplo, esas de Sibur que están ahí en el Osama, para mí son un monumento al atraso, a la contaminación, en un lugar como ese están habitados en estas plantas. Yo no conozco necesariamente la situación de los negros, yo sí entiendo que cualquier posición sobre aspectos medioambientales, de si afecta a un espacio de manatí o no, de si afecta a la zona de amortiguamiento de un parque nacional o no, debe ser resultado de un estudio de impacto ambiental. Hasta el momento que yo conozca ese estudio sobre esta barcaza, no se ha producido. No hay un estudio, porque ni la misma comunidad no ha permitido que el estudio se dé, lo ha boicoteado desde las vistas públicas o desde las posiciones radicales de autoridades, que han estado, sin duda, de alguna forma motivadas por aspectos políticos partidarios. Y este tema, sin lugar a dudas, va a traer, y está trayendo problemas no solamente desde el punto de vista social en la zona, puede que económicos también, y no me cabe la menor duda que eventualmente en materia de suministro de energía eléctrica. Porque al final esto es producto de un problema de planificación o de falta de ella. No es solamente de este gobierno, pero que es este gobierno también, que ya tiene dos años y que esta es la hora en la cual no ha podido establecer un camino, sino una visión adecuada en el manejo integral del sector eléctrico. Como las contrataciones o las proyecciones de crecimiento de la demanda superan las capacidades instaladas y contratadas para el futuro, que son muy pocas todavía, ha habido que recurrir a improvisaciones como esta, porque esas son plantas que se montan rápido. Hay 400 megas que se están instalando, 200 son estos. Hay otros 200 que son turbinas a gas natural que se están instalando en varias plantas en la zona del este corto por Boca Chica, donde hay terminal de gas natural y instalaciones eléctricas donde se van a montar pequeñas turbinas, que entre todas, que eso no es muy eficiente tampoco, van a llegar casi a 200 megas. Hay 200 más aquí, que son los 400 que supuestamente se van a instalar para garantizar la demanda del año próximo. Sí, del porvenir. Del porvenir inmediato, en lo que ya se termina de manzanillo y otros proyectos que hay también en el este, que todavía eso ni siquiera se ha comenzado a trabajar. Entonces, si no se pueden instalar estos 200 megas, ya sea en los negros, ya sea en los blancos, en los amarillos o en los rojos, eso va a traer algunas dificultades desde el punto de vista de suministro de electricidad. Reitero. En buen cartellano, apagones. Apagones. Mis posiciones sobre esto siempre las mantengo sobre la base de la racionalidad. Hay estudios de impacto ambiental que dirían que esas barcasas ahí generan un problema de impacto negativo al medio ambiente. Hasta donde yo sé, no lo hay. Si lo hay y lo señala, bueno, pues perfecto. Usaba al casa que se vayan para Cuba donde le dé su gana. Buscamos otro sitio donde ponerla. Porque no puede estar ahí. Pero por lo menos vamos a dejar que se haga. Vamos a permitir que la ciencia, no lo que yo crea, o lo que entienda que políticamente me conviene, no. La ciencia diga cuál es el resultado de instalar esas plantas ahí. A mí, reitero, no me gustan esas improvisaciones. Eso es una energía cara. Porque eso es fiul. Sí. Todo eso es caro. Eso se subsaga cuando usted planifica el crecimiento de su demanda eléctrica y contrata la planta con tiempo y diseña políticas públicas que vayan en esa dirección. Usted se evita esto. Lamentablemente esta improvisación no está costando. Esto era. ¿Cuál solución alterna hay? No hay. No hay muchas. No hay muchas. Hay que evaluar estas también. Entonces, de momento la comunidad no lo permite y esa gente se fue para Cuba. Vamos a ver qué resultado tendrá esto y hasta qué punto el Estado podrá manejar este tema con la comunidad y encontrar también ese permiso social, como se le llama ahora también a este tipo de necesidades que la comunidad reconozca y acepte este tipo de plantas en sus espacios. Este tema de la ubicación tanto de una planta de esta naturaleza que genera no un tema de ruido como tal, sino un tema de ambientación, más la ubicación de un vertedero, más la ubicación de este tipo de lugares, ha creado una dimensión tal que hay una protesta inmediata de personas que no saben si les beneficia o no. No, porque ya hay una corriente a rechazar este tipo de situación bajo el predicamento de que le hace daño. Incluye a la minera ahí también. No, incluye a las antenas también. O sea, lo que es antena, lo que es la minera, lo que es esto. Inclusive ya estaciones de combustible. Ahora, esto tiene otra connotación por un tema del suministro de energía que viene a completar un déficit que en determinados momentos hace falta. Para mí ya esto es historia pasada porque la barcaza se fue. Y ciertamente la barcaza es una de las alternativas, si se quiere, provisionales. Entonces, deberíamos tener acción para otro, pero es lo que te puede dar una solución no solamente inmediata, sino que eso estaba ubicado en función de la locación, el territorio, que incluye la llegada y la facilidad del puerto de Azoa y una serie de características que definitivamente la comunidad no la asimiló y se fue a la barcaza. Lo que plantea lo siguiente, tienen que venir otras alternativas. Yo recuerdo perfectamente algo que no ha terminado y es lo que pasaba con Punta Catalina. A pesar de todo lo que se ha dicho, Punta Catalina es el sostén de la estabilidad. Y lo hago así, moviendo la mano, porque eso sube y baja. Fíjense ustedes cuando sale Catalina lo que ocurre con el tema del servicio. Entonces, evidentemente que estamos en presencia de una cuota necesaria de cubrir de la demanda de energía que cada vez es mayor en República Dominicana. Por el incremento de la población, por un tema climático, en el momento en que llega el verano, esto es una demanda totalmente. Y además, por el tema de, vamos a decir, por las roturas que hay de estos equipos y luego el cambio y todas estas situaciones. Se fue la barcaza y tiene que buscarse alguna solución en definitiva. Aquí hay problemas que no se pueden seguir postergando. Porque cuando se postergan, de la noche a la mañana nos aparece una tragedia como la que ocurrió el pasado viernes. Que ahora nos estamos haciendo expertos. Y les voy a decir una cosa. Esto es, me refiero ahora a lo que ocurrió el pasado viernes con relación a las cañadas, a los desperdicios que se tiran, que hacen acopio de un gran daño, a la necesidad de invertir hacia abajo donde no se ve, como dijo el presidente Abinader, a los inbornales. Tengo la información de una cantidad de inbornales que había trabajado ya en la alcaldía de la capital, pero se necesitan mucho. O sea, ese trabajo, así como el tema energético, se van colocando ahí y solamente aparecen cuando hay un ruido, cuando hay un problema. Creo que el país, con una agenda, debe organizarse más en función de resolver un problema de los drenajes, del tema de las alcantarillas y el tema de dónde van esas aguas residuales. Que cuando usted conoce la historia, usted no tiene idea del daño que se hace a la población. Más el tema energético, tenemos muchas tareas por delante. Una buena noticia es que la MESID desistió...